¿Qué es tan importante este partido a nivel internacional? Bueno, en sí es una prueba, es un reto, es una alegría para cada uno de nosotros. Sabemos que va a ser un partido muy importante allá el día miércoles con el rival a turno. Y bueno, esperemos que en sí todo marche bien, queremos ir allá y hacemos el cotejo. En sí, como vuelvo y lo recalco, va a ser una fiesta muy linda. Y bueno, estamos enfocados en ese partido ahora. Claro, Delfín gana la primera etapa y ya es considerado también para estos partidos internacionales. Muy lindo, muy lindo. Primera vez en la institución, primera vez en muchos compañeros. Y bueno, la idea nuestra es ir allá y como digo, hacer un gran partido, llegar a esa fiesta y en sí, dejar lo mejor de nosotros. Este grupo de jugadores haciendo historia en Manta, ¿no? Sí, de a poco, de a poco, eso es lo importante. De a poco, bueno, siguiéndole, dándole alegría a la afición, a la gente. Bueno, y en sí, primeramente dándole la gracia a Dios. ¿Y cuál es la base del éxito de este Delfín? Dios, siempre Dios. Ese es lo principal, siempre él ha estado al frente de nosotros en todo. Y bueno, siempre dándole gracia a él y bueno, siendo recomendándonos a él. Un equipo que se manifiesta, bueno, no tiene muchas estrellas, pero la verdad que dejan todo en la cancha. Inclusive Garcés estuvo un poco lesionado, pero los que lo reemplazaron lo hicieron bien, ¿eh? Bueno, sí, esa es la idea. Sabemos que los que están ahí, los que están demostrando que tienen condiciones y están aportando para el equipo. Bueno, lo importante es eso. Sabemos que ya estamos recuperando compañeros que están lesionados. Ya Carlos se integró ya al grupo a trabajar. Y es activatorio para cada uno de nosotros. Sabemos que ya tenemos equipo completo. Y vamos a seguir dando pelea. Bueno, Francisco Silva dice, bueno, ganar todos de local y de visitantes sacar puntos por ahí, como se hizo este fin de semana. Bueno, la idea mía es sumar todos los partidos que podamos, todos los puntos que podamos, con todo rival. Sabemos que todo rival a turno, sabemos que va a ser difícil, pero no es imposible. Podemos ganar, podemos robar puntos. Y bueno, la idea mía es cada partido vivirlo como una final. Esperemos que todos sigamos estando bien. En sí, nos libremos muchas lesiones. Con muchos compañeros pasamos por esto. Y bueno, y tener equipo completo. Sabemos que se viene un partido muy importante, muy difícil. Sabemos que ya casi vamos a cerrar la primera ronda, la segunda etapa. Y bueno, esperemos que todo marche bien, porque cada vez se va a poner más complicado. Gracias. Gracias. Una foto, una foto, una foto. Ya está, ya está.